...su verdadera intención, que no es otra, la de sostener aquí un discurso estrafalario, ese que calificó del guadañazo educativo, créame que hemos intentado aprovechar el tiempo que usted nos está haciendo perder hoy aquí, intentando buscar algún punto de encuentro. Por eso decidimos presentar una enmienda al único punto que hemos intentado salvar, que es el tercero. Pero si albergábamos pocas dudas, éstas se han despejado con su intervención. Desafío total al sector educativo, como nunca se ha visto en la historia reciente de Asturias. Yo creo que queda calificado ya, y bueno, lo del desahucio a la escuela rural, empeñese usted en ello, señor Peña, pero yo creo que hace el ridículo. A usted no le importa nada lo que se diga en esta Cámara, no le importa lo que diga la consejera, ahora ya pone en duda hasta sus compromisos públicos. Da igual que haya explicado hace tan solo unas semanas en la Comisión de Educación del 19 de marzo los criterios a considerar en la elaboración de un mapa escolar para Asturias. Usted viene aquí con la cantinela de la que ya sabemos que no piensa bajarse, aunque se estrelle contra la realidad, como ha demostrado hoy usted de nuevo en esta Cámara. La consejera ha iniciado una tarea necesaria, como es dotar al sistema educativo asturiano de un nuevo mapa escolar adaptado a las necesidades actuales. Usted sabe perfectamente que la actual red data de la década de los ochenta y principios de los noventa del siglo pasado en un contexto demográfico, educativo, social y económico bien diferente. Es decir, la consejera está gobernando, cosa que es su obligación, pero que ustedes no supieron o no quisieron hacer. Ante esta Cámara, se ha dicho por la consejera, pero usted parece no querer enterarse para seguir con este plan de oposición ciega, que se elaborará un decreto que establezca los criterios de ordenación y planificación de la red de centros docentes de enseñanza no universitaria, que fijará, entre otros aspectos, las unidades básicas de división territorial, los criterios para la descripción de centros y los itinerarios formativos, la oferta de puestos escorales, los tipos de centros, el número de estudiantes por grupo y los criterios para la evaluación y modificación del mapa escolar. Se ha dicho aquí mismo, señor Peña, que el objetivo es una red que combine la proximidad con los principios pedagógicos y técnicos y la necesaria coherencia normativa para garantizar una educación de calidad equitativa e inclusiva. Y sigo, señor Peña, y se lo repito hoy aquí otra vez, que ya se está trabajando hace meses por una comisión técnica que ha hecho un trabajo de análisis del ajuste de la red de centros de educación infantil y primaria a la situación actual de matrícula de alumnado en los distintos consejos asturianos y a las previsiones de escolarización a corto plazo. Y aunque se trata de una primera aproximación, la consejera ha señalado aquí también que el estudio recoge algunas disfunciones y los resultados obtenidos fueron trasladados a los responsables municipales de cada consejo y la consejera anunció aquí también que va a iniciar un estudio más profundo y someter cualquier decisión a un debate público entre los colectivos afectados, los consejos escolares municipales y los diferentes miembros de la comunidad escolar, también a las organizaciones sindicales, a las asociaciones de padres y madres, del alumnado y, por supuesto, en esta Cámara. Entonces, cabe preguntarse a qué viene esto, pero yo creo que quedó demostrado en su intervención, porque la consejera ha explicado en esta Cámara los criterios que maneja para el nuevo mapa escolar que le dará a estar en aplicación para el curso 2014-2015 y le relato de nuevo para ver si esta vez toma nota de ellos. La demografía y su previsible evolución, cohortes de población por edades y municipios, la distribución de la población escolarizada por cursos, centros y municipios de los últimos años académicos, la red de centros existente, pública, concertada y privada, la utilización óptima de la infraestructura material actual de la red de centros de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la accesibilidad entre las localidades en aquellas zonas donde se proponen algunas modificaciones. Señor Peña, la especificidad y las necesidades especiales de la escuela rural no nos las tiene que recordar usted y menos su grupo, por más que se empeñe. Siempre ha estado en nuestras prioridades y lo seguirá estando, como queda en manifiesto en los criterios indicados por la consejera para el nuevo mapa escolar. Analizando el texto de su moción, solo podemos compartir que se deben mantener unos servicios educativos de calidad en el medio rural, pero hablamos de educación de calidad mirando a los alumnos y a las alumnas y no a otros intereses. Y, por ello, tendremos que fijar los parámetros de esa educación de calidad para nuestros alumnos, que no pasan, como plantea Foro, solo por la ratio de cuatro alumnos, sino por condiciones de aprendizaje, integración y socialización adecuadas, que no podrían conseguirse en algunos casos con cuatro alumnos de tres a doce años de edad en un aula, teniendo posibilidad de lograr esas condiciones a menos de cinco o diez kilómetros donde se ubica el domicilio de la persona, si se dan unas buenas condiciones de transporte escolar y comedor. Eso también es flexibilidad, señor Peña. Respecto a los puntos uno y dos, son de una falta de rigor preocupante. Implicaría que, en los próximos dos años, aunque no haya alumnos o haya uno o dos alumnos, las aulas continuarían en funcionamiento. Falta de rigor y de coherencia, porque usted ha venido aquí preparado, pero yo también. No le traigo los decretos, y parece mentira nuevamente su falta de rigor, porque no se hace un decreto para cerrar un aula. Se hace un decreto cuando se cierra un CRA. Y, como el Gobierno no cerró CRA, no puede haber decretos, señor Peña. Pero el 13 de febrero de 2012, Máximo Martín Serrano era su jefa de servicio. El 13 de febrero de 2012, Máximo Martín Serrano, que firma los informes que usted dice, era el jefe de servicio de su Gobierno. El 13 de febrero también, Máximo Martín Serrano y el director general que lo suscribe, Bernardo Martínez Llanos, eran los jefes de servicio y director general del Gobierno de el Foro Asturias. Así que deje ya la demagogia para otra parte. Y yo creo que lo que está claro es que el Gobierno ha cumplido con su obligación al encontrarse con informes técnicos de esa época. Y, por supuesto, la consejera cumplió con las normas y con el acuerdo del año 2000, de la ratio de cuatro alumnos, que usted conoce perfectamente, pero ahora quiere ocultar a la sociedad asturiana. Como le dije al principio, hemos intentado salvar algo de su iniciativa y, precisamente, creemos que se debe valorar, como hemos dicho, otros criterios al margen de la ratio. Por eso, aceptamos que se deba incluir un criterio de flexibilidad para atarse a las necesidades, pero no del entorno, señor Peña, sino a las necesidades de los alumnos. De ahí nuestra enmienda, porque no debemos olvidar, señor Peña, que el derecho a la educación, nuestra constitución, se lo da a los alumnos y no a los padres o a la Administración. Creemos desde el Grupo Socialista que, en este tiempo, los grupos que de verdad quieran trabajar por el interés general de Asturias y por el específico de la educación en las zonas rurales, deberíamos esforzarnos en buscar un consenso sin demagogias para definir los parámetros de calidad en la escuela rural, poniendo en el centro el interés y educación de los niños y las niñas, analizando los distintos aspectos que inciden en el mismo, según los criterios ya anunciados. La consejera ha dado la cara y ha ido a IBIAS o a BOAL para analizar allí las dificultades que hay, que por otra parte no le son ajenas, porque como conoce usted, ha sido profesora y ha ejercido en el occidente asturiano. No creo que usted pueda decir lo mismo y, como ha demostrado aquí, más bien toca de oídas. Mire, la consejera estuvo en IBIAS el pasado 18 de marzo y allí defendió la singularidad de la escuela rural y recordó que Asturias cuenta con una de las ratios más bajas de España, y usted lo sabe. Quizá eso explique el arrebato y su empeño. Y ha elegido usted, yo creo que con muy mala suerte también, el ejemplo de Castilla y León, que efectivamente mantiene como Asturias la ratio de cuatro alumnos. Le voy a leer la prensa del lunes. Mil personas claman contra el cierre de la ESO y los padres plantean un encierro. Riaño, como concentración en Riaño, para protestar contra la pretensión de la Junta de cerrar las unidades del primer ciclo de educación secundaria en el Colegio de la Cualidad de la Montaña Leonesa. Una medida que obligaría a los niños a hacer una kilometrada todos los días para poder estudiar o ir internos 11 años a unos 170 kilómetros, alejados de sus padres, según lamentó la portavoz de Lampa. Y le puedo leer, se haría largo, el informe sobre los centros en Castilla y León, en Ávila 69, en León Riaño, Vega de la Espinera, el Bierzo, Toral de los Barzos, el Bierzo 74 en total, cerrados, en Salamanca 51, en Segovia 123, en León recoge los niños de los pueblos de Picos de Europa, Caín, Posada, León y Cordiañez. Y la solución que da la consejería es que estarían a más de una hora y media en autobús en el trayecto de ida de vuelta o que vayan internos a Estorga. Es decir, esto es el ejemplo que usted ha traído aquí, ocultando. Efectivamente, mantiene la ratio de cuatro para mantener una aula abierta en Castilla y León, pero también está haciendo eso en eso. Le puedo citar también Galicia, que tiene la ratio en cinco alumnos, o Castilla-La Mancha, que la tiene en 11. Castilla-La Mancha, que gobierna la secretaria general del Partido Popular. Así que volvamos a la realidad de Asturias que usted no quiere ver y veamos la diferencia. La consejera ratificó en Ibias que se mantendrá la ratio mínima de cuatro alumnos para este curso. A partir de ahí, en Asturias alcanzamos una ratio para las unidades mixtas de 16 alumnos, mientras que en las escuelas que no son del ámbito rural está en 25 y usted lo sabe y lo oculta a los ciudadanos. No sé si conoce de Abarrientos el alcalde de Boal. Yo he hablado toda esta semana con él. Usted seguro que no. Y le podrá informar mejor también la propia consejera que estuvo allí y que volverá en septiembre la consejera Boal para hacer seguimiento de la situación allí. Por tanto, no admitiremos lecciones en defensa de la escuela rural de los partidos de la derecha asturiana. Usted aludió a los 30 años del desastre. La escuela rural que tenemos hoy se ha construido durante esos años y no con el apoyo de ustedes. Y ya ha demostrado también usted y anuncia además cuáles son sus prioridades. Ha hablado de las 33 unidades concertadas, etcétera. Eso está claro que es sus prioridades. A mí no me cabe la menor duda, aunque hoy le haya tocado ponerse la camiseta verde de defensa de la escuela rural, que no se lo cree ni usted. Muchas gracias.